Por favor, aquí está toda la receta Mirella que quiere aprender tus recetas de galletas. Sí, claro que sí. Los dejo con Ani, que es la que sabe. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos por lo que están presentes. Hoy vamos a hacer rapidito unas básicas galletas de mantequilla. Son muy tradicionales, se pueden hacer de muchos sabores, de muchas formas. Y bueno, es algo bien sencillo, pero tiene unos tips que deberíamos de tomar en cuenta. Lo más importante para empezar es tener todos los ingredientes en casa. Son simples. 200 gramos de mantequilla, mantequilla, no margarina, mantequilla sin sal. Una taza de azúcar. 400 gramos de harina a todo uso, no el lourante. Un huevo, el misterio del huevo, que si tiene que ser frío o caliente a temperatura, el huevo tiene que ser frío. Para las galletas de mantequilla debe ser frío. Y una cucharadita de vainilla. Es lo que necesitamos para hacer esta receta. Así de básico. No sé si empezamos ya o esperamos que se unan un poquito más. Bueno, yo creo que ya hay bastante gente diciendo presente, así que vamos a empezar. Igual después la podemos subir. Sí. Es importante destacar que para hacer las galletas, yo en este caso tengo la batidora, pero puede hacerse con batidora manual o con unas simples paletas en casa. O si no tenemos la paleta, con la mano. Eso la lavamos bien y llene y listo. Es lo único que necesitamos. En este caso entonces vamos a empezar. Colocamos, lo primero vamos a unir la mantequilla y el azúcar. ¿Ok? Colocamos los 200 gramos de mantequilla en la batidora para comenzar. Y la ponemos a temperatura, subimos acá y la ponemos a velocidad baja. Que ella vaya batiendo y deshaciendo la mantequilla. Agregamos el azúcar, poquito a poco, para que ella vaya agarrando la consistencia. Ok. Le subimos a velocidad media, para que se vaya uniendo mejor y no quede los grumitos de azúcar. Ok. ¿Y ves ahí bien? Sí, se ve bien. Hay una pregunta. Si yo le quiero, yo sé que son galletas de mantequilla, pero si alguien le quiere agregar algún sabor, ¿cuál tú recomendarías en esta receta? O sea, si quiero agregarle una esencia de algo. Con esta galleta al final, sí se escucha bien. El ruido de la batidora. Un poquito, se escucha un poquito más el ruido, pero si hablas duro, se escucha bien. Al terminar la mezcla, siempre le agregamos esencia. En este caso, yo le agrego de vainilla, porque es la más tradicional. Ok. Una cucharadita. Pero le puedes agregar canela, puedes agregar chispas de chocolate, puedes agregar avena. El sabor que tú desees. Venden muchos sabores que son artificiales. Ok. Y tú le puedes dar el sabor que tú quieras de limón, de fresa, de cualquier tipo. Ok, ya tenemos la mantequilla con el azúcar y le agregamos entonces el huevo. Recuerden que el huevo debe estar así, para que agarre bien consistente la mezcla. Ese es un buen dato, porque yo siempre, cuando voy a hacer algo, a mí me gusta mucho hacer bake. O sea, me gusta hornear. Y yo siempre lo saco antes, porque tengo ese concepto de que hay que sacarlo. Igual, la mantequilla, la mantequilla sí no debería estar a la temperatura, pero si tienes una batidora o una batidora eléctrica, no es necesario que esté en la temperatura. Eso es para que mezclen mejor la mantequilla. Ok. Está bien. En este caso, agregamos entonces la esencia. En este caso, vainilla, una cucharadita. La agregamos. Y comenzamos a agregar la linda. Si la estamos haciendo en la batidora, y tiene mucho cuidado, porque hace un desastre. Un desastre. Yo lo que hago en este caso, es que la pago, agrego la harina. ¿Verdad? Un poquito. Agrego toda la cantidad de harina que hay que colocarle. A ver. Una cosa que yo les quiero comentar, es que una de las cosas que más me gusta de Agni, es que los postres saben caseros, pero además como hechos de los sabinos. O sea, es como que tú sientes que te los hizo tu mamá, no sé, quedan como con un sabor increíble. Vienen recetas de abuelas, de bisabuelas, de mamás, ahí vienen, ahí vienen todas las veces. Ok, buenísimo. Recomiendo mucho que he probado en la torta fría, y los enrollados son los mejores que he probado. Son los favoritos. Son mis favoritos, es verdad. Bueno, les voy a dar un truco. Ya que tengo la harina agregada, yo siempre le coloco un pañito, para evitar que se desborde toda la harina por toda la mesa. Entonces colocamos el pañito, y lo ponemos a velocidad media alta, para que vaya agregando la harina. Una vez que ya esté agregada la harina, ya la mezcla está. El siguiente paso es solamente estirar la masa y colocarla a refrigerar. La refrigeración de la masa es aproximadamente de 15 a 20 minutos en la nevera, a una temperatura normal. ¿Y qué le hace el refrigerado a la masa? Porque de verdad que yo ahora lo he escuchado, pero en la época nunca se refrigeraba. O sea, mi mamá la hacía en la casa y se me llegan a la hora de una vez. Mira, no sé si lo pueden ver aquí, el desastre que hace un poquito, pero bueno. Entonces, mira, el punto ideal, a ver si lo ven. La mezcla es cuando se despega totalmente de los bordes. Si ves que la mezcla se está despegando totalmente de los bordes. Ahí ya sabemos que la mezcla ya está, está lista. Entonces, vamos a colocar esto por acá. Vamos a dar una limpiadita por aquí. Ya una vez que esté esta mezcla, lo único que yo hago y recomiendo siempre es estirar la masa dentro de papel para afinado. Porque si lo colocamos en alguna superficie, en el mesón, en alguna tabla, siempre tiende a pegarse. Y no podemos agregar harina. Porque si agregamos harina a la mesa para que no se pegue, estamos alterando la receta. Entonces, al alterar la receta, la galleta te va a quedar muy dura. O sea, te va a quedar la galleta muy dura que no va a ser sabrosa y no va a ser provocativa porque va a ser demasiado dura. Entonces, yo lo que hago es estirar y una vez estirada, la estiro con un rodillo de un cuarto. A ver, con un grosor de un cuarto. Yo las hago de esta medida porque siempre son más que todo para decorar. Las galletas que están de moda, que son para decorar con royal icing, debería de quedar una consistencia así como esta. Que sea, que un grosor agradable, que sea tostadita y que no sea como difícil de comer. Porque hay veces que las galletas son tan grandes que cuando tú le das un gordijo se desvanece toda la galleta. Entonces, yo les recomiendo que esta es la medida. Es un rodillo que viene de diferentes tamaños, de diferentes grosores. Yo uso la de un cuarto para estirar las galletas, la masa de las galletas. Una vez que está estirada la galleta, yo las llevo al refrigerador. Como dije, de 15 a 20 minutos. Las puedes dejar un poquito más si ves que la masa está todavía a muy temperatura. Por eso es que se usa la mantequilla y el huevo frío. Para ayudar que la masa tenga su temperatura. Que se mantenga fría. Bueno, para decirle un poquito a las personas que están en el live. Si alguno tiene una pregunta, hágalo. Que en este caso, Anirita está haciendo la receta. Pero yo estoy leyendo sus comentarios. Así que cualquiera que quiera preguntar, venga que yo lo leo y le pregunto a ella. Claro que sí. Aquí tenemos la mezcla que yo tengo lista la masa. La tengo estirada encima del papel parafinado, como les recomiendo. Porque si no, va a ser difícil luego hacer las galletas y despegarlas. Si tú las logras hacer en una superficie plana, que no se te pegue. Cuando la vayas a levantar y a colocarla en el molde, va a perder la figura. Que tú deseas usar. Anirita, una vez más. ¿Cuánto es la medida del rodillo que utilizaste para la medida de las galletas? De un cuarto. De un cuarto. Este rodillo viene de un cuarto. El ladito robo es de un cuarto. Ok. Depende del tamaño que tú quieras hacerlo. Ok. 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 Aquí está entonces la mezcla lista. Ya estirado. Y lo que hacemos es darle la figura, como ustedes decían, del molde que ustedes quieran. Y en este caso yo tengo este tradicional que tiene varios tamaños y varias figuritas. Ok. Ok. Tenemos de otros motivos también, pero en este caso vamos a hacerlo bien básico. Estrellitas, florecitas, circulitos y ya. Este es el paso más sencillo y más desestresante de hacer las galletas. Es más fácil. Yo les recomiendo ir haciendo las galletitas unidas. O sea, tratando de ahorrar más el espacio posible que tú puedas tener para que te puedan salir más galletas. Entonces, si tú ves que ya la mezcla está lista. Si puedes acercar, como poner un poquito mejor la cámara para que se vea cuando... Ajá, ahí, perdón. Ahí. Aquí entonces vamos a hacer las galletitas. Lo vamos a ir haciendo lo más pegadito posible para ahorrar el espacio entre galleta y galleta. Y te quede. Ya simplemente, entonces lo que hacemos es... La masa debería de estar durita y te va a ser mucho más fácil despegar. Mira. Cuando tú usas, puedes usar un palillito, puedes usar los dedos, como mejor te parezca. Ahí te queda la estrellita, te queda lista. ¿Ves? Y no tienes que quitarla y llevarla a otro molde. Porque si yo hago esto, ya la estrella me pierde la forma. Por supuesto. Entonces, así. Esto, al estar listas las estrellitas, las llevamos al horno. El horno tiene que estar precalentado. Debimos haber iniciado por ahí. Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar el horno. 350 grados, perdón, el horno para las galletitas. Ay, Niri, ¿puedes repetir la receta para yo textearla aquí y dejársela a las personas? A ver. Son 200 gramos de mantequilla sin sal. Ya va, que estoy copiando. 200 gramos. De mantequilla sin sal. Ok. 400 gramos de harina, todo uso. No leudante, por favor. Porque si no, no queda nada, la textura. Una taza de azúcar. Un huevo frío. Ya va, que el celular no me está ayudando ahorita en este momento. Dos tazos de harina, todo uso. Luego... 400 gramos de harina, todo uso. Sí, correcto, ya se lo coloqué. Ok. Una taza de azúcar. Un huevo frío y una cucharadita de esencia. Ok. 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 Listo. Listo. Ok, las galletas una vez cortadas, solamente las tenemos que llevar ya al horno Las galletas el tiempo que deberían estar es aproximadamente de 12 a 15 minutos Si tú quieres una galletita para decorar, la galleta para decorar con royal icing Lo ideal es que quede blanquita, así como esta que está aquí, mira Está blanquita, no queda ni doradita, ni más allá ni más acá, queda blanquita ¿Por qué? Porque cuando se vaya a decorar, el borde siempre se va a ver Entonces, si te queda muy dorada, no se va a ver bien, ¿me entiendes? Si lo vamos a decorar, si es para compartir con tus hijos, con tu familia, para el café, el café con leche, lo que sea Entonces, puedes darle la textura que tú quieras Esto, para este horneado, son 12 minutos, ¿ok? Si tú la quieres un poquito más doradita, que quede un poquito más crocante, así como estas 12 minutos, ¿cuánto tiempo? Perdón, ¿a qué temperatura? 3.50 3.50 Ok, y si la quieres como esta la... Y si la quieres más doradita, más crujiente, entonces 15 minutos De todas maneras, eso también depende mucho de tu horno, de cómo trabaje tu horno De todas maneras, ese es el tiempo más o menos estimado que se puede hacer Bueno, ya las galletas están listas, con 12-15 minutos las galletitas te deben quedar algo así Perfecto, perfecto, buenísimo Agni, pues nada, yo estoy segura que muchas de las personas aquí van a querer probar tu receta Seguro algunos van a querer probar tus productos Por favor, déjales saber cómo te consiguen Claro que sí, bueno, mi cuenta de Instagram es Antojitos by Agni Ahí puedes ver todos los trabajos que hacemos En la bio está el link directo a nuestro WhatsApp Si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre esta receta O cualquier otra receta que tú quieras saber O de los productos que hacemos Entonces, estamos a tu orden Nos complace mucho, gracias Astrid por la invitación Esperamos que nos envíen las fotos de su galletita Una galleta, una receta muy sencilla Bueno, ¿y yo qué te parece si hacemos como un concurso? Ah bueno, chévere, podemos hacerlo Yo voy a postear mañana el video de este live Ok Lo puedo postear ahora más tarde Y yo voy a hacer una pregunta de algo que dijimos y repetimos en el live Ok, perfecto Hago la pregunta y los que le contesten la pregunta Entre esas personas, hacemos el concurso Ah, perfecto ¿Qué te parece de pronto, a ver, de mis productos favoritos? No sé, unos enrollados Ah, chévere Es que los enrollados o la torta fría O sea, es una decisión muy difícil Bueno, vamos a ser complacientes Vamos a poner a escoger al ganado Que si quiero una torta fría o los enrollados Ok Bueno, entonces a todos los que han estado en el live A los que se han conectado durante este tiempo Ya saben que vamos a hacer un post posterior Con este video Y ustedes